En esta semana hemos estado hablando, hemos visto las cartas de pronunciamiento de miembros de la Academia Dominicana de Historia, precisamente en reacción a la ratificación del exmilitar Ramiro Matos como miembro de esa organización. Hemos visto la carta de Munkien Samen, hemos visto los pronunciamientos también de otros escritores, incluido uno de Puerto Rico que fue reconocido también como miembro de la Academia y que este renunció a su condición debido precisamente a esta disposición de la Academia Dominicana de Historia. Y para el día de hoy pues hay una carta fechada del 13 de marzo donde también otro escritor, el señor Yunen, estamos hablando del doctor Rafael Emilio Yunen, que envió una carta de solidarización, se solidarizó con los hijos de las hermanas Mirabal y también de Manolo, los hijos de Manolo y Minerva Mirabal precisamente por la decisión de la Academia en ese sentido. Y envió ese comunicado que nosotros vamos a leer en el día de hoy con ustedes y les voy a acompañar precisamente por qué hace sus razonamientos, explica su punto de vista precisamente a esta decisión que tomó la Academia, que él enfatiza que no estuvo presente al momento de haberse emitido esta decisión. Permito leer con ustedes, la carta está fechada del 13 de marzo, es decir, hace dos días, hoy es 15 de marzo y está dirigida a los miembros de la Academia Dominicana de la Historia. Cito, estimados colegas, estaba esperando la respuesta formal de los diferentes directivos, de los directivos de la Academia Dominicana de la Historia a la comunicación que en diciembre pasado recibieron de parte de los hermanos Tabárez Mirabal. De igual manera, podría analizar debidamente la decisión tomada en 2021 para admitir al mayor general Ramiro Matos González como miembro correspondiente de la institución. Dice la carta de respuesta, firmada por cuatro de los cinco directivos, que para aceptar la integración de Matos González se tomó en cuenta su producción histográfica. Para fundamentarse ese criterio, la carta menciona seis de sus publicaciones, figurando este en dos de ellas como autor. Cito las cartas que menciona, Campañas Militares de la Independencia, en coautoría con el general José Miguel Soto Jiménez, también miembro correspondiente nacional de esta institución. El guerrillero y el general, diálogo entre adversarios, en coautoría con Hamlet Herman, quien como se sabe, fuera ex guerrillero y compañero de Camaño en la guerrilla de Caracol de 1973. Las menciones de estas dos obras en la carta incluyen, entre paréntesis, una breve anotación sobre su respectivo autor. En el caso de Soto Jiménez, la nota se refiere a su previa vinculación con la academia. En el caso de Hernán, Hamlet Herman, la nota indica un aspecto personal de su vida. No se comprende bien cuáles fueron las razones para incluir esa nota. No académica, sobre el autor principal del guerrillero y el general, confeso adversario del coautor. Sin embargo, es importante señalar dos cosas que se desprenden del mencionado libro. Primero, según la carta, esa publicación posee la calidad histográfica suficiente para retenerla en cuenta en la producción intelectual de quien pudiera convertirse en un nuevo miembro de la academia. Segundo, de ser así, el autor principal de la obra también debiera recibir esa misma consideración en caso de que éste fuera presentado como candidato a miembro de la academia. A pesar de estas inferencias lógicas, resulta que la candidatura del ingeniero Hamlet Herman fue rechazada en la asamblea eleccionaria del año 2015. ¿Seguimos con la otra página de la carta? Perfecto. En aquella ocasión, el ingeniero Hernán fue nominado como miembro correspondiente, Hamlet Hernán, no Herman, perdón, fue nominado para miembro correspondiente como Emilio Cordero Michel, Roberto Casar y Rafael Emilio Yunem, quienes en la carta de representación del candidato anexaron el currículum de Hermann que describía sus últimas 15 obras, entre las que se encontraban algunas reeditadas o premiadas por diversos jurados nacionales. Otra de esas publicaciones habían tratado temáticas específicas sobre nuestra historia contemporánea. La asamblea de entonces realizó la votación secreta y la misma terminó empatada 10 a 10. Correspondía entonces que según los estatutos se votara de nuevo para lograr un desempate y que, si este no se conseguía, le tocaba al presidente de turno la decisión final. No obstante, en aquel momento, algunos miembros de Número interpretaron unos procedimientos reglamentarios y lograron que quedara rechazada la entrada a la Academia del Ingeniero Hamlet Hermann. Con lo expresado hasta aquí, se puede deducir que la perspectiva ideológica de algunos miembros de la Academia Dominicana de Historia que rechazaron a Hamlet en 2015 es la misma que utilizó para incorporar a Matos González en 2021. Quizás si hubiera podido participar presencialmente en la Asamblea de Selección de 2021, hubiese tenido otros elementos adicionales para sustentar lo dicho previamente. Como consta en el acta de dicha asamblea, estuve ausente con excusas válidas para esa sesión. En todo caso, mi voto se hubiese sumado a los de aquellos colegas que se expresaron en contra de la candidatura de Matos González. En síntesis, creo que en la Academia Dominicana de Historia, como en cualquier otra organización académica, siempre habrá diferencias de opiniones entre sus miembros y esto es saludable y necesario. Pero también creo importante señalar, tal y como ha estado ocurriendo en otros ámbitos intelectuales de los últimos años, existe un significativo avance de una corriente conservadora dentro de la Academia que evidencia su predominio no solo en el tratamiento de las candidaturas a miembros, sino también en otras áreas del quehacer cotidiano y de la misma proyección de la institución. Finalmente, reitero mi más absoluta solidaridad con la solicitud hecha por los hermanos Tavares Mirabal y al mismo tiempo, renuevo mi mayor respeto a la memoria de sus padres, verdaderos héroes nacionales. Con atentos saludos, Rafael Emilio Yunem. Como ustedes han podido ver en esta carta, pues ahí se suma a los miembros de la Academia que emiten su opinión respecto a la decisión de esa institución de ratificar y confirmar como miembro al exmilitar Ramiro González. Usted, Matos González, en estos días hemos escuchado muchísimas posiciones. La historia, como hemos visto, no hemos tenido un juicio, no se ha hecho la investigación que se ha pedido, que de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido con relación al Estado Dominicano para el tema de la muerte de Mirabal y también de Manolo Tavares, que se ha pedido, que se han declarado como crímenes de esa humanidad, toda la movilización que se ha hecho en ese sentido. Sin embargo, el Estado Dominicano no ha dado respuesta. Y obviamente, como en su carta han dicho y ha justificado la Academia Dominicana, pues él goza de todos sus derechos, pues no ha sido juzgado, no hay una sentencia que establezca que él es culpable, pues obviamente no hay esa sentencia porque no se llevó a cabo una investigación, no se llevó a cabo un juicio que pudiese determinar efectivamente como se han planteado y le han planteado los historiadores la participación de este militar en la ejecución de Manolo Tavares y también de Camaño, a la que se le hace también este señalamiento, pues obviamente no hay una decisión, pero como bien han planteado, hay una verdad jurídica y hay una verdad histórica. La verdad histórica es la que ha sido contada por los historiadores. La verdad jurídica no se ha establecido porque no se dio la oportunidad de llevar a cabo una investigación y esto, esto definitivamente llama poderosamente la atención. En la carta del doctor Yunen, me la tomo como referencia, el aspecto donde hace referencia que en la Academia Dominicana, como en otros espacios de nuestro país, hay un aspecto del conservadurismo que tiene unas preferencias, es lo que uno puede leer también sobre quién puede o quién no puede entrar y puso como evidencia, ustedes han visto los escritos de Hamlet, con referencia a los del exmilitar Matos González. En el caso de Hamlet, dice, pues, él tenía un historial de más de 10 obras. En este, la Academia tomó para citar a algunos dos como referencia. Entonces, uno entró, el otro no entró, si nos basamos de esa premisa. Es decir, la Academia Dominicana, pues, definitivamente debe revisarse a la luz de todo lo que ha ocurrido ahora. Tenemos que recordar también que en el mes de febrero hubo una protesta, pues, las organizaciones, los grupos de izquierda, los que se identifican y han estado tratando de que se reivindique también la historia de nuestro, la memoria de nuestros héroes nacionales con relación a este hecho de manera muy específica, pues, se manifestaban frente a la Academia Dominicana de Historia. Y probablemente la Academia pensaba que esta era una acción que en un momento solo iba a tener el rechazo momentáneo y no se iba a generar toda esta discusión mediática que hoy en día tenemos. Y sí la tenemos, porque es importante. Es importante saber quiénes cuentan nuestra historia, qué participación está la persona que contó la historia, cuál fue su rol, porque es muy determinante el rol en la historia. Es fundamental. Es como que si la Academia decidiera asumir que alguna de las personas que participaron, precisamente como militares al servicio de Tujillo durante la dictadura, pues, decidiesen y si estuviesen ahora también con vida, pues, escribir sus historias y plantear unas y escribir y plantear su punto de vista, entonces la Academia entendiese que ellos, pues, sí pueden ser miembro de ella, porque independientemente de su participación en hechos que riñen precisamente con la dignidad humana, con el ser de la nación, con la democracia, con los derechos de los seres humanos, pues, se pudiese pasar por alto. Yo creo que es un momento importantísimo de que se revisen a partir de lo que está ocurriendo hoy día, de los pronunciamientos que ya han tenido miembros de esa organización, tanto también como la sociedad en sentido general, que rechaza, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien al cual se le ha señalado como responsable del asesinato de Manolo Tavares, señores, como responsable de ese hecho, también de Camaño. Seres que tenemos como nuestros héroes nacionales, entonces, ¿qué estamos aportando a la memoria de nuestros héroes nacionales? ¿Qué estamos diciendo a las futuras generaciones? ¿Quién puede o quién debe escribir nuestra historia? Y de escribirla tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, de darle carácter formal, de darle legitimidad, de darle un espacio en ese entorno donde se supone que no solo debe existir la verdad jurídica, sino la verdad histórica, deben existir los valores, la ética, como bien planteaba Muquien, la doctora Muquien Sambén en su carta a la academia, donde ella a modo de protesta ha dicho, y Muquien era presidenta de la academia, ha dicho, no voy a participar de ninguna de las actividades de la academia como método de protesta. Entonces, es importante y lo que seguirá surgiendo en los próximos días con relación a los miembros de la academia dominicana de historia y con relación a esta decisión, la inclusión de Ramiro en esa organización, pues, seguirá generando. La información que nosotros que tenemos es que más historiadores, más miembros de esa entidad, pues, están poniendo de manifiesto su rechazo a esa decisión. Y es importante porque ellos como historiadores saben lo valioso que es escribir y dejar por sentado, dejar evidencia, rastro de sus posiciones en la historia, porque eso básicamente forma parte de la historia que tenemos como entidad y como academia. Es decir, que si bien no logren que la decisión sea revocable, porque no conozco los estatutos de la academia dominicana de historia, si se puede expulsar o se puede rechazar a una candidatura que ya había sido aceptada. No conozco los procedimientos, pero en caso de que no sea posible, pues, obviamente ya queda en la historia esas comunicaciones, esas cartas de rechazo a la inclusión de este militar. Hay muchas interrogantes, de verdad que sí, y a medida que van surgiendo las cartas, pues, a uno le genera esa sensación de quiénes están y por qué decidieron hacerlo en esa condición. ¿Quién ha dicho? No estuve presente al momento de que se tomara la decisión. El doctor Yunen también ha dicho, no estuve presente al momento de tomar esa decisión. Y eso también puede generar cierta suelto ruido y perspicacia, precisamente, por qué, valga la redundancia, por qué esperar de que ellos no estuviesen presentes. Gente que también pudo haber planteado su punto de vista, contribuir al debate al momento de que se estuviese haciendo la elección para establecer las razones de por qué entenderían o por qué entendían que él no debía ser aceptado como miembro de la Academia Dominicana de Historia. Así que hay muchas cosas. En estos días se seguirá hablando sobre este tema, porque no es cualquier cosa. No es un hecho de que, digamos, una acción que afecte de manera la vida de lo inmediato de una persona, pero sí la historia, pero sí elementos fundamentales, porque es la gente que nos cuenta lo que nosotros leemos. O sea, es la gente que sus escritos tienen validez, tienen un respaldo legal, que al momento de usted tomar un libro que es escrito por esta persona, pues tiene un peso legal, tiene un peso de la Academia Dominicana de Historia. No es cualquiera que lo escribió, sino que alguien que ya tiene ese reconocimiento y que, por ende, lo que plantea ahí es algo que se asume como que efectivamente ocurrió. Entonces, si bien no estamos hablando de un asesinato, de una muerte de manera inmediata, pero sí estamos hablando de las memorias, del historial y también de nuestros héroes nacionales, quienes con esta acción, si bien a pesar de que el Estado no ha resarcido, el Estado no ha llevado a cabo la investigación que se ha pedido, el Estado no ha establecido las responsabilidades, porque al Estado no le ha interesado establecerla, porque al Estado no le ha interesado y no quiere hacerlo, pues entonces ahora estamos previando con este reconocimiento. Lo que reitero, no hay una sentencia que establezca su culpabilidad, pero sí tenemos muchos escritos, muchos historiadores, pues que han recogido su participación precisamente en los hechos vinculados al asesinato de Camaño y también de Manolo. Entonces, definitivamente la Academia Dominicana de Historia deberá y tendrá que revisarse a la luz de lo que está surgiendo hoy día. Señor director, hacemos una siguiente pausa. ¡Suscríbete al canal!